¿Cómo se paga contra entrega de un producto que cumple con los criterios de calidad? La caja no paga absolutamente nada por adelantado. Se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras. ¡Gracias!